Ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación de compatibilidad, en este caso sería con n sub 2i. Y esta vez sería con la barra 1,5. Como ya hemos dicho antes, esta parte se nos va y lo que queremos calcular es esto, quedando la ecuación de la siguiente forma. Multiplicando cada término y despejando nos quedaría la segunda ecuación de la siguiente forma. Gracias. 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 Esta sería la ecuación 2. Las dos ecuaciones, tanto la 1 como la 2, las vamos a agrupar separando cada término en una matriz. Ahora, una vez calculado la matriz, debemos de resolver cada término. Es decir, tenemos que saber cuánto vale el sumatorio de esto, el sumatorio de esto, de esto, de esto y de esto. Una vez que lo tengamos, lo pondremos en la matriz y obtendremos los valores de x1 y x2. En este caso, vamos a realizar una sencilla tabla, donde pondremos barra, li, n sub 1i, n sub 2i, n sub 0i, n sub 1i al cuadrado, li. N sub 0i, n sub 0i, n sub 0i, n sub 1i, n sub 0i, n sub 2i, li. Como vemos, todos estos términos corresponden a lo que queremos poner en la matriz. Solo se calculará para la barra 1, 2 y 1, 3. La longitud ya la hemos calculado anteriormente. N sub 1i, n sub 1i, n sub 2i, 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 n Para calcular n1 y al cuadrado del i, tan solo multiplicamos el elevado al cuadrado al igual que todos estos datos salen automáticamente con la calculadora. Si nos fijamos, en este sumatorio hay una suma de una longitud L1,4 y aquí también hay un sumatorio de la longitud de la barra 1,L5. Con lo cual vamos a sumarle la barra. Aquí sumamos la barra L1,4 y aquí sumamos la barra L1,5. Quedando, sabiendo que la barra son 4,123,4,4,721, tenemos un sumatorio total. Ahora, como ya hemos calculado este valor, este, este, y también sabemos este valor y este, lo pondremos en la matriz. La matriz final quedaría de la siguiente forma. Los términos que queremos calcular. Ponemos el símbolo positivo, no se pone negativo porque si nos fijamos, aquí en la matriz, la n venía con un negativo, 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 positivo. Con lo cual, el resultado sería x1 resolviendo la matriz, viendo la matriz, llevo un x1 de 21,06 kilonewton y x2 es igual a 10,036 kilonewton. Una vez obtenidos esos valores, sabiendo que la fórmula inicial era ni, es igual a 0i más x1, x1,036 kilonewton y x2,2,5. 1,4 y 1,5 son estos dos valores, los calculados en x1 y x2. En la barra 1,4 es x1, 21,06 kN, y en la barra x1,5 es x2. Ahora para la barra 1,2, esto calculado anteriormente aquí, es 0, más 21, 0,6 por 1, más 10,0. 1,2,3,6 por 1,4,4. Esto es igual a 39,5659. Para la barra 1,3 se hace lo mismo. Bien. 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 Bueno, queda que la barra 1,2 en su i es 39,5659 y la barra 1,3 es 32,207. El dibujo final de la estructura quedaría de la siguiente forma. 39,57 kN, aquí sería vertical 32,21, 21,06, 10,04. Bien. Bien. Bien.